Qué gusto poder estar nuevamente en Ixtacuistla y decirles que para mí es muy importante y muy motivador ver cómo este programa ha ido creciendo. Al ser este un programa preferentemente que otorga microcréditos a los artesanos y microempresarios y comerciantes, esto les ha permitido a quien ha recibido este beneficio dar inicio a un negocio o consolidar el que ya tienen en existencia. Este programa ha sido de gran beneficio social no solamente para los tlaxcaltecas sino para todos los mexicanos. Aquí en Tlaxcala tenemos más del 90 por ciento de recuperación de los créditos, eso quiere decir que la gente de Tlaxcala tiene ese gran compromiso en pagar y que para que este programa siga, siga creciendo y que en Tlaxcala ahorita que reciban la de 10, posteriormente reciban la de 15 y luego la de 20 mil. La operación del programa de tandas para el bienestar en Tlaxcala ha tenido un ritmo importante. Tlaxcala, como en algún momento nuestra exdelegada de bienestar y ahora gobernadora, nos comentó que tendríamos que ser el primer lugar y es lo que hemos venido haciendo en Tlaxcala. Este programa está beneficiando a microempresarios o pequeños comerciantes que no tienen acceso a financiamientos bancarios y esto ha permitido que la economía local está comprobado que se activa y se reactiva cada vez más. Que hoy 30 mil beneficiarios para nosotros todavía siguen siendo pocos, queremos llegar a muchos más. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes a todos.